Dejan mucho que desear y aunque no se les puede atribuir el mal desempeño o pienso que sería injusto atribuirlos a un mal entrenamiento yo creo que sí se le puede atribuir a la actual crisis no solo de la CONADE sino en general de México Puede ser que se ha sido bueno pero a algunos de los atletas les ha faltado preparación Obvio si les ha faltado un poco más de esfuerzo pero si su participación ha sido buena o regular podría decir Son buenos, referente a los clavadistas también son buenos pero no sé a qué les faltó y les falló Yo creo que es el apoyo que no les da Yo creo que también un poco de preparación psicológica para que no se detengan con el primer triunfo sino que luchen por ir más allá de lo que ellos esperan Más ánimo entre ellos mismos o compromiso porque hay algunos que se les ve la baja motivación a lo mejor sí se emocionan de estar allá pero yo pienso que sí necesitan más ánimo que le echen más ganas Y grande esa preparación es por falta del apoyo de la gente que necesitarían un poco más de apoyo en algunas situaciones de equipo y todo eso equipo que necesitan para poder competir Yo de hecho pienso que al contrario no solo desde la reducción al presupuesto que han sufrido ese tipo de instituciones sino también el mal desempeño por ejemplo de Castillo y todos ellos que han demostrado que el erario funciona más para solventar sus causas personales que el desempeño de toda la comitiva deportiva y además de eso también lo vemos por ejemplo en casos como los uniformes todos perforados o inclusive todos los testimonios de los deportistas que han tenido que pagar sus propios boletos de avión o toda su estancia en Río de Janeiro porque el gobierno mexicano no es capaz de proveer los recursos básicos Yo no estoy seguro puedo asegurar que no lo hagan pero a lo que se ha visto es que les ha faltado mucho apoyo en ese aspecto en uniformes no sé en las cuestiones médicas si realmente les falta alguna persona, algún médico que vaya con ellos eso no estoy seguro pero en general en el apoyo económico para hospedajes comidas y todo eso se ha escuchado que les ha faltado y es notorio en alguna pues en la ¿cómo se dice? la la preparación que tienen que les falta esa preparación pero a lo mejor por falta de apoyos pues yo lo que sepa yo lo que se no no lo están apoyando pues yo creo que sí pero pues todavía les hace falta pues más más entrenamiento más más sutileza psicológica bueno por lo que aparenta lo que he visto en las noticias o comentarios es de que sí se está haciendo el apoyo obvio en el aspecto ya económico o de instalaciones pues ya sería cuestión ya investigar más a fondo ¿no? en el aspecto de de la economía de hecho escuché muchos comentarios que hubo problemas ¿no? del apoyo hacia los a los deportistas y se estaban quejando ¿no? precisamente para este evento ¿no? de Río ¿no? de Río ¡Gracias!